Buenos días a todos, me gustaría iniciar recalcando unas palabras que acaba de decir usted es mío, la valentía de los compañeros al enfrentar estos eventos tan complejos en la ciudad, el decirle el compromiso que tenemos en estar solucionando todo este tipo de eventos y recalcar eso, la valentía y el profesionalismo de los compañeros, eso me permitiría parar de inicio y si me permiten les voy a comentar un minuto a minuto del evento. El viernes a las 23.10 recibimos un reporte de alarma activada en un oso en las calles Santo Tomé y el Príncipe por la Avenida Romanza, en donde señalaban un robo al oso. Al llegar a las primeras unidades respondientes se encuentran con un vehículo, Stratos Cordob Plata, y una persona del sexo masculino a bordo de él, por lo que está asegurado de inmediato por compañeros policíacos de primer respondiente. Al interior del establecimiento se encontraban otras personas, con ya personas aseguradas que trabajaban en el oso. Con esto se suscitó una estrategia que se tuvo que llamar a los grupos especialistas, al EPE, que son las personas capacitadas para temas de rehenes y situaciones de autoridades. Teniendo un diálogo con los mismos para que todo esto saliera, como afortunadamente se dio, el que se entregaran las personas, pusieran su alma de fuego en el piso y siendo liberados. Les informamos que las personas que fueron aseguradas, como ya bien lo dijo aquí el alcalde, traían por lo menos seis robos anteriores, que ya les traíamos nosotros de investigación junto con Fiscalía. Agradecer a Fiscalía, a la Secretaría, la colaboración que han tenido con nosotros tan estrecha y que se han podido vincular a estas personas para el día de hoy. ¿Esto sería cuánto por parte de mi servidor? Muchas gracias por el apoyo, señor alcalde. Y le llevo los comentarios a mis compañeros. Y déjenme comentarles a ellos que el alcalde ha estado muy cercano con nosotros. Se le informa cada minuto. Yo le informé luego de la incidencia por fida telefónica. Nos apersonamos en el evento y los muchachos están muy contentos por tener un alcalde cercano a ellos que les marque por teléfono para saber cómo está la situación con ellos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.